Así hice Najida DPS Estuve probando los equipos más free to play con Najida y descubrí que la mía no hacía mucho daño Pero aún así conseguí hacer un daño relativamente decente Pero quería llegar a más Sabía que con 1500 de maestría y que con la guía mágica no lo iba a conseguir Así que le hice un par de retoques a este personaje y justo con el mismo combo conseguí que Najida me pegara esto que veis en pantalla 51.000 de daño con el Tricarma ¿Cómo lo conseguí? Pues aumentándole el Bono Dendro Poniéndole daño crítico, Bono Dendro y maestría